Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio con Patricia Hualinga, protagonista, heroína de nuestro documental de clausura, El cóndor y el águila, dirigido por Clement Guerra. Patti, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maribel, muchas gracias por la invitación. Quería empezar, bueno, quería empezar un poquito, yo sé que eres una mujer que realmente en el Ecuador no necesitas presentación, pero también creo que tienes muchos roles en tu comunidad. Si tú nos puedes contar un poquito de lo que estás haciendo en estos meses, en estos años, tu rol con la comunidad Sarayac, ¿cuál es la situación actual? Bueno, yo formo parte de la asesoría política del Consejo de Gobierno y del pueblo. Y en esta época que para Sarayacu ha sido súper complejo, nos ha tocado actuar de diversas maneras. Sarayacu ha tenido múltiples emergencias, entre ellas una inundación tan grave que arrasó con muchísimas viviendas, con la infraestructura básica, los puentes. Tanto así que de un lado al otro lado, si no hay una canoa, no podemos trasladarnos. Y encima de eso, cuando arrasó con los productos y todo, llegó el COVID. Entonces ha sido todo un reto para Sarayacu, que siempre ha sido un pueblo que lucha, que defiende sus derechos. Esta vez ha tenido que luchar contra los avatares de la naturaleza, pero también contra una enfermedad desconocida como es el COVID. Y con la fuerza que se nos ha caracterizado, hemos logrado mover apoyo, hemos logrado que tuvieran suficientes formas de enfrentar. Tanto con los conocimientos tradicionales, las plantas medicinales, como con ciertos esfuerzos desde externo para tratar de suplir toda una necesidad. Porque si solo fuera la enfermedad, hubiera sido una situación que ya hubiéramos estado preveyendo de alguna manera. Pero no ha sido solo la enfermedad. La escogió sin sus huertos, sin sus cultivos, sin infraestructura, con lodo y la enfermedad. Entonces hemos tenido algunas pérdidas, pero hemos logrado afrontar los productos básicos, primeros que han sido sembrados, que se dan en meses. Y ya están como el maíz, por ejemplo, es el primero en darse. Esto ya están comiéndolo y algunos otros de ciclo corto. Algunos van a tardar un poco, pero el pueblo está recuperándose poco a poco. Qué buenas noticias, Patti. Gracias por compartir. No me sorprende si un pueblo tan luchador, pero qué duro año les tocó a todos realmente. Bueno, me encantaría empezar a hablar de la película, primero citando qué tan popular el pueblo de Sarayacu es en el cine. Porque no es el primer documental extranjero que viene y cuenta sus historias y los visita y aprende de ustedes y expande su presencia al mundo a través del cine. ¿Cómo crees que a través de los años este tipo de cosa, de documental, de cine que ha venido a Sarayacu y ha salido al resto del mundo ha ayudado a la comunidad o no ha ayudado a la comunidad? Bueno, yo creo que Sarayacu ni se da cuenta de todos los documentales que han salido de Sarayacu. Y es un pueblo que de alguna manera sabe que vinieron a hacer filmaciones, que van a hacer entrevistas, pero no se da cuenta dónde nomás está circulando. Y lo ha tomado con mucha naturalidad, porque ha sido una forma de visibilizar la lucha del pueblo. Y desde el inicio de la lucha de Sarayacu, los documentales, la información fue tan importante que así lo tomamos. Y realmente ha sido útil en visibilizar, pero sobre todo hay documentales de Sarayacu que han logrado inspirar a otros pueblos, lo cual es útil también en otros lados, no solamente para Sarayacu. Contar nuestra historia, contar nuestros procesos, contar nuestros temores también y nuestras estrategias han hecho que otros pueblos empiecen a defender los territorios con el mismo ímpetu y que tengan casos exitosos de lucha. Y eso es gratificante. O sea, se ve que no es en vano lo que todo el trabajo que hicimos, un trabajo de documentación, que un trabajo de organización para afrontar a una crisis y a un problema que viene externamente. Entonces, para mí que sí es de gran ayuda, aunque como Sarayacu, ellos no saben que son famosos ni saben que son muy conocidos. Me refiero a Sarayacu como pueblo. Bueno, sabemos muchos rostros que aparecemos ahí por el hecho de que hemos sido de alguna manera, hemos estado en las dirigencias y todo lo demás, pero yo misma sé dónde nomás están pasando los documentales fácilmente. Pero lo que sí sabemos es que ha inspirado y el caso Sarayacu sobre todo ha creado jurisprudencia y eso ha permitido que también en estudiantes de derecho, en pueblos indígenas, en talleres, utilicen los documentales para dar clases, para dar información y es muy válido. Yo pienso en el lado positivo. Qué lindo. De acuerdo. Creo que personalmente todo lo que he visto trabajando en este medio del cine documental internacional, ambiental, sí, siempre ha sido muy positivo e inspirador. Y eso es el caso del cóndor y el águila. Así que, bueno, ¿cómo fue para ustedes, para ti personalmente, el proceso de filmar este documental? Tiene este elemento que me parece muy original y muy interesante que Clement y Sophie experimentaron al intercambiarlos en sus culturas. ¿Cómo fue para ustedes, para ti? Para mí fue muy bonito la experiencia porque desde ahí he tenido hermanas, amigas, guerreras que están desde Canadá hasta el otro lado, que están en Estados Unidos, Canadá, que luchan, que tienen los problemas, hemos compartido. Con Melina es más fácil compartir porque ella habla algo de español. Con otros tengo que tener traducción. Pero sin embargo, estamos tan identificadas en nuestras formas de ser que nos queremos mucho y estamos pendientes las unas de las otras. En el distinto lado que estén estamos pendientes. Y ha sido muy gratificante ese proceso de hermanamiento que tenemos. Inclusive los que estamos en el águila y el cóndor, tenemos un acuerdo, una carta, un compromiso firmado para defender la madre tierra, que es el tratado de las mujeres para defender la madre tierra. Entonces, este documental, a Melina la había visto una vez, pero a través de ese documental nos fuimos conociendo. Ella visitó Sarayaku, le enseñé mi casa, estuvo aquí. Era una realidad completamente diferente en el contexto natural. Pudimos compartir algunas cosas y hasta ahora tenemos un lindo contacto. Nos comunicamos mucho y con Casey también, con Brian, con todos. Y ha sido una historia muy bonita. Qué lindo. Patti, una vez más yendo a mi experiencia trabajando con este cine documental por muchos años, he visto muchas formas en que los directores tratan temas de grupos indígenas, de grupos indígenas, de grupos indígenas, de culturas, temas sociales. Y a veces los directores están muy interesados en saber qué es lo que los actores piensan. Me pregunto si hubo algún tipo de comunicación con ustedes, los personajes del documental y Clement y Sophie, los directores, en cuanto a cómo desarrollar la historia. ¿Ellos querían saber su opinión o fue simplemente ellos quienes decidieron cómo van a contar el documental? Nosotros nos reunimos algunas veces entre los que íbamos a participar. Yo me acuerdo que también tuvimos una reunión en Perú, en la COP21, creo que fue en Perú. Y conversamos al respecto, conversamos con Clement y Sophie de la idea que había. Siempre hay esta profecía, se podría decir, que la unidad del cóndor y el águila será la fuerza de la resistencia y la lucha de los pueblos indígenas, tanto del norte como del sur. Ellos comentaron que querían dar el seguimiento a la historia de varios líderes, tanto de Estados Unidos, Canadá y otros líderes, y también de América del Sur. Y nos ubicaron a nosotros que querían hacer ver la lucha de cada uno de estos pueblos. Y a nosotros nos pareció la idea muy interesante, porque de alguna manera nos identificábamos en los procesos, en la lucha, pero sobre todo en que muchas veces son las mismas empresas las que están dañando todos estos ecosistemas, tanto allá como acá. Y nos pareció muy buena la idea y aceptamos ser parte del proyecto y del documental. Bueno, entonces fue un proceso participativo, que es algo que sí lo puedo ver en la película, pero siempre me causa mucha curiosidad saber cuál fue el proceso, porque personalmente creo que los directores, especialmente extranjeros que vienen a filmar en territorios indígenas, en países completamente lejanos a su realidad, necesitan esa guía, ese permiso, esa, no sé, como necesitarían ser un poco más cuidadosos. A veces también, obviamente hemos visto documentales que gente va y filma, y es su única percepción la que termina en la pantalla. Pero bueno, me alegro mucho escuchar, suena como que fue un proceso muy lindo. Y ahora el documental ha estado ya en festivales por, me parece que cerca de un año, y Clemente tiene un plan súper ambicioso de distribución que realmente no lo he visto antes, tratando de llevar el documental a varios, varios sectores de la sociedad, a ONGs, universidades, etcétera. ¿Cómo, cómo ha sido, o no sé si has podido palpar un poco el impacto que el documental ha tenido en la comunidad internacional hasta ahora? Yo realmente he visto que el documental ha sido presentado muchas veces, porque me ha tocado participar en algunas y en algunas no, y porque los personajes del documental son gente muy conocida. Melina, por ejemplo, es bastante conocida. O sea, Casey, es una eminencia reconocida dentro de los pueblos indígenas de Estados Unidos. Y Melina también por su trabajo en Canadá con los pueblos indígenas de Canadá. Brian, con el tema de lo que pasa en Houston. Entonces, son, yo creo que Clement escogió líderes que han estado en todo este tiempo y por una larga trayectoria. Pero al mismo tiempo él ha podido ver que hay necesidades. Yo creo que quiere de alguna manera en un clima como el del COVID y las emergencias, que el documental también sirva como apoyo económico. Ellos han hecho unos links de donde hay donaciones, han logrado apoyar de un lado para el otro. Se ha ido para distintos lados, incluyendo también para Sarayahu. Y me parece una buena estrategia, porque muchas veces, a veces, pueblos pequeños que no son muy conocidos, simplemente salen fuera de la vista nomás. Y en ese contexto yo creo que ha visto esa posibilidad. Ahora, de que, por ejemplo, él ha apuntado, yo soy parte de la recién creada organización de la Iglesia Católica, que es la Conferencia Eclesial Panamazónica, que después del Sínodo Amazónico hubo una, se creó esta conferencia. Clement, con el Águila y el Cóndor, también ha apostado a grupos religiosos, a grupos interreligiosos. Y tengo en esta misma semana un conversatorio con ellos, porque van a proyectar. Algunas veces han ido desde 500, 600, hasta 1,000 personas en las presentaciones. Yo creo que sí está logrando, con varias presentaciones y con gente que asume la presentación dentro de sus redes, es involucrar más gente y hacer escuchar, lo cual me parece una buena estrategia. Pero sobre todo, que es un documental que está visibilizando la realidad norte-sur de los pueblos indígenas. Sí, qué lindo. Me alegra también ver el impacto tan grande que está teniendo y que está llevando su voz, la voz del pueblo de Sarayacu, de Ecuador, a tantos, tantos lugares en el mundo, a tantos otros grupos y explorando tantas otras formas de distribución que realmente no había visto en otro documental antes. Bueno, Patti, muchísimas gracias. Ya sé que tienes muchos compromisos. Te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros. Me parece importante que nuestra audiencia, que ahora va a poder ver el cóndor y el águila en Ecuador gratis, escuche un poco de tu parte porque participaste en este documental. Muchísimas gracias, Maribel, y un hasta pronto.